Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a otra lección del curso de solfeo en el diario de la música. En este vídeo voy a explicar lo que son los intervalos, los tipos de intervalos y también la clasificación de los mismos. Por último, daré ejemplos de los intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima de manera ascendente y descendente. Comencemos. Un intervalo es la distancia entre dos sonidos. Esta distancia puede ser medida contando los tonos y semitonos que la conforman, ya sean sonidos de manera ascendente o descendente. Hay distintos tipos de intervalos según su construcción. Los simples son aquellos que son menores a una octava, por ejemplo, cualquiera a una distancia menor de cinco tonos y medio. Si tomamos a la como nota base, sería cualquier distancia entre esta nota y la última antes de que se repita la de nuevo. Los intervalos compuestos son todos aquellos mayores a una octava, o sea cualquiera a una distancia mayor de seis tonos. Si tomamos como base a la nota re, entonces sería cualquiera que sea después de la octava, o se hace el siguiente re. También hay distintos tipos de intervalos según la forma en la que sean ejecutados. Por ejemplo, los intervalos melódicos se dan cuando una nota suena tras otra. En cambio, los intervalos armónicos son cuando las notas suenan a la vez y los intervalos invertidos se dan cuando el sonido agudo es el primero y el grave el segundo. Los intervalos pueden ser mayores, menores, disminuidos, aumentados o justos según la medida de tonos y semitonos que tienen cada uno. Esta cualidad se da según el número de tonos y semitonos que lo conforman, aunque también está naturalmente establecido según la escala en la que nos encontremos. Tenemos los intervalos simples que son el unísono, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Por ejemplo, en una escala mayor tenemos intervalos ascendentes de segunda mayor a partir de la tónica. Este intervalo se encuentra entre dos notas cuya distancia sea de un tono, como entre las notas do y re. El intervalo de tercera menor respecto a la tónica será de do a mi o entre dos notas a distancia de dos tonos. El intervalo de cuarta justa, si lo tocamos desde la nota do hasta fa, está a una distancia de dos tonos y medios. El intervalo que hay entre do y sol o a una distancia de tres tonos y medios se llama quinta justa. El intervalo de do a la es de sexta mayor y se forma con cuatro tonos y medios. Finalmente el intervalo de séptima mayor y que se encuentra de do a si a una distancia de cinco tonos y medios. De manera descendente desde do, el primer intervalo será ahora de una segunda menor de do a si a distancia de medio tono. Tenemos una tercera menor entre do y la que se separa por un tono y medio. Una cuarta justa de do a sol con dos tonos y medio de diferencia. A tres tonos y medio tenemos la quinta justa entre do y sol. Entre do y mi existe un intervalo de sexta mayor o a una distancia de cuatro tonos. Finalmente la séptima mayor la tenemos entre las notas do y re a cinco tonos de distancia. En la siguiente parte del tema de los intervalos hablaré acerca de cómo crear estos mismos como mayores, menores, disminuidos, aumentados o justos. Así como algunos trucos para aprender estas cualidades ya sea de manera ascendente o descendente. Y bueno, esto ha sido todo en la lección de hoy. Les dejaré más información en la descripción y les recuerdo que recibo sus dudas, preguntas y comentarios. Suscríbanse para seguir con las siguientes lecciones de Solfeo. Me gustaría que me apoyen con un me gusta. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.